Se oculta el sol, la oscuridad se encuentra delante de mí Solo un desierto, frío vacío, me susurra que debo huir Y la razón dice ya el corazón que tú haces aquí Es tu espíritu que me impulsa a seguir De tu mano yo iré El desierto cruzaré Si tú dices que debo seguir Aunque siento de huir Pues tomado de tu mano caminaré No, no quiero seguir Si te apartas de mí Si en medio del desierto tu gloria lloveré Entonces Jesús, de tu mano caminaré De tu mano yo iré El desierto cruzaré Si tú dices que debo seguir Aunque sienta de huir Pues tomado de tu mano caminaré Y si se oculta el sol Sé que veré De tu luz Aunque el miedo sea poder de mí En ti En ti En ti yo esperaré Y no me desviaré Tu nombre salvación Tu nombre salvación yo alcanzaré En ti En ti yo esperaré En ti yo esperaré Si tú dices Si tú dices que debo seguir Si tú dices que debo seguir Aunque sienta de huir Pues tomado de huir Pues tomado de tu mano caminaré De tu mano yo iré El desierto cruzaré El desierto cruzaré Si tú dices que debo seguir, aunque siento de huir Pues tomado de tu mano caminaré De tu mano caminaré